En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 29 de marzo del 2024. Viernes Santo. Queridos hermanos, el Viernes Santo la Iglesia contempla y revive la pasión del Señor. Estos días hemos hecho la Vía Crucis, hemos meditado la pasión, uniéndonos a Él con las horas de la pasión. Pues bien, no nos detengamos sólo en considerar el drama terrible del último día de Jesús. Eso es como la superficie del mar que vemos. Pero, ¿y todo lo que hay bajo la superficie, en los abismos insondables de la pasión? Es evidente que la vida y la pasión de Jesús coinciden. Y es también evidente que se explica sólo con su amor, que ha unido cada acto de existencia en cada hombre, de la entera humanidad a su humanidad. Por eso, en su pasión estábamos presentes todos, desde el primer hombre hasta el último. Y todos, buenos y malos, quien lo ama y quien lo rechaza, hemos gritado, crucifícale. Los unos para tener la salvación y la vida, los otros como confirmación de su odio y condenación. Particularmente estaba presente el Padre Divino. ¿Cómo habrá asistido a la pasión del Hijo? Tratemos de imaginarlo, en aquellas tres horas en que Jesús agonizaba en la cruz. ¿Qué habrá visto el rostro de Cristo, como una pantalla, en la cual estupefacto ha contemplado un desfile de rostros, la cara de cada ser humano, desde el primero hasta el último? Y no sólo la cara de los pequeños, de los inocentes, de los puros, de los buenos, sino también la del criminal, la del ladrón, la del blasfemo, la del pervertido, la del borracho, la del sacrílego, la del traidor, la cara de Caín y la de Judas, y también la tuya y la mía. ¡Qué horrible espectáculo! Y viendo esa cara repugnante, deformada por el vicio y por el demonio, al verla en su Hijo crucificado, el Padre repetía, Yo perdono, yo perdono. Prosigamos. Jesús muerto es desclavado de la cruz. Su madre lo recibe en sus brazos. Se lo estrecha el corazón. No acaba de besarlo y de adorarlo. Pobre mamá, muriendo también ella sin poder morir. Se repite la escena de Belén, como cuando estrechaba al pecho a su criatura. ¡Qué dolor inmenso! Pero, yo no sé cómo, aunque estoy segurísimo, en medio de ese mar de dolor habrá tenido un estremecimiento de conmoción, de ternura, cuando, repito, yo no sé cómo, pero en todo tenía que ser a imitación del Padre Divino. En aquel momento también ella nos ha visto a cada uno de nosotros uno por uno sus hijos recién nacidos, vivos. En su hijo muerto nos ha visto a nosotros sus hijitos recién nacidos, vivos. En Navidad se acostumbra a representar la escena de Belén cuando nació Jesús. Lo mismo se podía hacer en Semana Santa con la escena del Calvario. Hay ya quien la hace. El momento de nuestro verdadero nacimiento. Y así, en cierto modo, las dos escenas se sobreponen. En lugar de Jesús muerto bajado de la cruz, en los brazos de María, nos vemos cada uno de nosotros recién nacidos, vivos, en su regazo. Mujer, he ahí a tus hijos. Todos estamos, de un modo o de otro, en la pasión de Cristo. Ninguno es sólo espectador. Por eso, cuando leemos o meditamos la pasión, sería bueno preguntarnos y preguntarle a Jesús en cuál de los diferentes personajes de la pasión me veo representado. En los discípulos, en la Verónica, en el Sireneo, en Pedro, en Pilato, en Caifás, en el Buen Ladrón, en María Magdalena. Pidamos, por tanto, al Señor la gracia de sentirnos personalmente tocados en lo más profundo por algún detalle o por alguna escena de la pasión, por algo que deje en nosotros una huella imborrable. Si alguien no lo siente, creo que debería preocuparse que vaya enseguida a que le vea un cardiólogo para ver si es que tiene una piedra en lugar de un corazón. Hoy contemplemos y adoremos el misterio de la Santa Cruz, en que se concentra todo el odio de los hombres y a la vez es la máxima expresión del amor de Dios. Todo el mal del mundo se ha concentrado en la cruz, pero al mismo tiempo todo el bien de Dios se ha dado igualmente en la cruz de Cristo. Por tanto, si por envidia del demonio el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, eso fue sólo permitido por Dios, tolerado con un límite preciso, por justicia y también por misericordia. ¿Y por qué permitido o incluso soportado por el mismo? Porque es el riesgo del amor dado, que no se ha correspondido, que se ha pagado con rechazo y hasta con odio, y habiendo sido conocidos, queridos, amados, y creados por Dios Padre, en Jesucristo su Hijo, en su adorable humanidad, y creados libres para responder a su amor, Dios ha aceptado el riesgo, realmente mortal, de no ser correspondido por algunas criaturas. Para Dios el futuro es presente, y no obstante saber lo que habríamos hecho, su amor no se ha echado atrás. Por eso, al hacerse verdadero hombre, se ha hecho cargo desde el primer momento, de toda nuestra deuda de amor, y de nuestro correspondiente dolor. ¿Qué cosa es el dolor, el sufrir? Es un vacío, es sentir que falta un bien, una destrucción del bien, de la vida, que sólo Dios puede llenar. Si Dios permite el sufrir, siempre con medida y límite, es con el fin de poder llenarlo de bien, de gracias, de sí mismo. A los ojos de Dios hasta el dolor, que es un mal, de por sí, se convierte en un bien. Es una ocasión de triunfar, de hacer triunfar su amor, su felicidad, su vida. Por tanto, con Jesús la cruz, dejarnos abrazar, por la voluntad del Padre, tantas veces puede hacer sufrir, pero no hace infelices. Se hace vida lo que dice San Pablo, sobreabundo de gozo en mis tribulaciones. Es como dijo Madre Teresa de Calcuta, el amor, si no hace sufrir, ¿qué amor es? Desde luego, no es el sufrir lo que salva, sino el amor de Dios en Cristo Jesús. No es la cruz, la que ha santificado a Jesucristo, sino Él es el que ha santificado la cruz, y la ha hecho fuente de todo bien reconquistado. Se suele confundir el sufrir con la cruz. La cruz, para Jesús, es abrazar la voluntad del Padre, es dejarnos abrazar por ella. Y entonces, su yugo es suave, y su peso es ligero. Entonces, ya no es uno el que lleva la cruz, sino es la cruz la que lo lleva en brazos, y le da fuerza y vida, no se la quita. En resumen, una cruz sin Cristo es una desgracia, es una cruz pagana, es sólo dolor que no salva a nadie, mientras que con Cristo, y por tanto con su amor, y con su voluntad, que es la del Padre, es gracia, se vuelve salvación, vida, comunión con Dios. Por eso San Pablo dice, y con él todos los santos, estoy crucificado con Cristo, y ya no soy yo el que vive, Cristo es quien vive en mí. Y dice, completo en mi carne lo que falta, a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Significa que el sufrir, que para muchos es sólo sentir, ese vacío del bien, que solamente Dios puede colmar, y ese sufrimiento puede purificar, la propia vida, reparar las escenas, de la propia existencia, echadas a perder por el pecado. Para otros, es compartir con Jesús, un poco al menos, su misión de Redentor, de Reparador, en favor de los demás, de su cuerpo que es la iglesia. Así para Jesús, mientras su amor, habría querido vaciar incluso el infierno, y evitarnos cualquier sufrimiento, por otra parte, ese mismo amor le lleva, a querer compartir su amor, y su padecer, con los que están más unidos a él, en los cuales, el sufrir voluntario, es una cuestión de amor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz, redimiste el mundo. Amén. 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 Gracias.